Ya era de noche. Quizás no debió hacerlo. No obstante, ¿quién se imaginaría que se perdería por esos lares? Ya era de noche. El camino de tierra que atravesaba las montañas hasta su pueblo se hacía cada vez más peligroso y menos visible debido a la falta de luz artificial. Los aullidos de los depredadores nocturnos le recorrían por su piel como un matador acaricia su presa, instantes antes de acabar con su vida. Ya era de noche. ¿Cómo me he podido perder? Pensaba incrédula. Desde pequeña siempre he ido por este camino para ir a la escuela, la cual se encuentra en el pueblo de donde vengo. Sus pasos irrumpen en la intranquilidad de un bosque que mecía sus copas como meras espectadoras de una macabra situación. La luna se erguía en lo alto del cielo con su cara más llena, apenas alumbrando a la pobre muchacha. Estaba muy incómoda, pues, aunque no viese a nadie por los alrededores, tenía la sensación de que alguien la observaba. Tropezó con algo duro que había tirado en medio del camino, dándose de bruces contra el suelo rocoso. Nerviosa, se limpió la cara con una mano mientras buscaba con la otra el móvil para alumbrar lo que le había hecho tropezar. Ahogó un grito de horror al ver a una persona degollada con total crueldad y soltando un olor a muerte que le inundaba sus acelerados pulmones. Tras esto, escuchó unas pisadas a su alrededor, provocando más inseguridad y haciendo que sin mirar acelerara el paso, cosa que provocó que se internara más sin querer en un maldito bosque. El silbido del viento parecía transportar una risa maléfica. Sus pisadas, su respiración y el sudor, todo iba a marchas forzadas. El corazón parecía que se le iba a escapar por su boca. Esto no puede estar pasando, se decía a sí misma. Llegaré hasta la parte más alta de la montaña para luego descender hasta mi pueblo. Intentaba convencerse. La noche era testigo de esta persecución. De pronto, llegó a un claro. Veía mejor, pues las ramas de los árboles no cubrían la luz lunar. Se sobresaltó un poco. Vio a un niño pequeño, al igual que ella, permanecía acobardado y llorando con su rostro tapado por sus manos. Pequeño, consiguió decir en apenas un susurro, a la vez que respiraba aceleradamente. Estás bien. Me he perdido. Asomó su carita acalorada por su llanto y sus ojos cristalinos brillaban como dos focos. La joven miraba de vez en cuando hacia los alrededores. Y las pisadas. ¿Eres de mi pueblo? Sí, mi mamá debe estar muy preocupada. Mira, ven conmigo. Te llevaré al pueblo y que allí la policía te identifique. Por favor, no me dejes solo. Y se abalanzó sobre sus piernas haciendo que la muchacha sonriera. Al menos, ya no estoy tan sola, pensó. Con el crío perdido de la mano continuó su tortuosa marcha. Pasó el tiempo, mucho tiempo. Ascendían y descendían una y otra vez. Pero el bosque no parecía acabarse. Y las montañas se sucedían como el paso del tiempo. La luna no se movía. Todo parecía estar congelado. Y era como si no acabaran nunca de andar. Como si nunca se movieran del mismo sitio. Hasta que de pronto, se percató la joven que el sitio a donde habían llegado era el mismo donde se tropezó con el cadáver. Y al mirar al pequeño, éste sonreía de manera maléfica. ¿Qué pasa aquí? Quiso saber asustada la muchacha. ¿No te das cuenta? ¿De qué? musitó horrorizada, fijándose ahora bien en el cuerpo sin vida. Era ella. No eres más que un alma vagando con pena y horror. Tu tiempo se ha acabado. Te ambula llorando por este bosque hasta el fin de los días. Cuando se percató, el niño desapareció y todo su alrededor se esfumó. La muerte permanecía a su lado para llevársela. Hasta que la luna volviera a ondular en el cielo y volviera otra vez a caminar por esos senderos, transportando la pena. Ya era de noche.